Y partida en cualquier momento, la quinta que está la salida Bigami afuera, Dr. Sam también resorte en el centro, Mangmuto en el riel Torero, cerca queda triple efecto, resorte, medio cuerpo en la buena, Mangmuto, Torero tercero, después Dr. Sam por el centro, está ahí resorte, una cabeza, Mangmuto segundo en el tercero, avanza Dr. Sam adentro está Torero, después triple efecto y en el último lugar Bigami, ahí van buscando los 900 finales, resorte, medio cuerpo en la buena, segundo está Mangmuto en el tercer puesto, por el medio está Dr. Sam con Torero, después se está moviendo Bigami más atrás, va corriendo triple efecto en los últimos 650, resorte, ahí está Mangmuto a su lado, en el tercer puesto está avanzando el Dr. Sam en el cuarto lugar, está por el medio ahí Torero, vienen a la última curva, defiende la punta, resorte, Mangmuto Torero, aparece por el medio también, últimos 300 metros en la punta, resorte, en el segundo puesto adentro avanza Torero y por el medio también está corriendo triple efecto, galopando la carrera, resorte, resorte, segundo está Torero, tercero triple efecto, gana resorte, Torero en el segundo, triple efecto, tercero, después Mangmuto Bigami, último Dr. Sam. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!